Grandes serpientes invasoras que amenazan la vida silvestre de los Everglades. Solo para valientes y como cada año hay grandes premios e incentivos para los mejores cazadores. Vamos ahora con Eduardo Yusnavi Rodríguez. No sé si te animaste a cazar tú también alguna de esas pitones, Eduardo. Hasta el momento no he visto ninguna, pero si me ven por acá dando brincos ya sabe que está ocurriendo. Hoy se espera que en este lugar donde me encuentro y cerca de aquí, de los Everglades, comience esta cacería de serpientes, pitones, que como han dicho es una especie invasora, que básicamente se comen muchas especies y luego estas se extinguen. El Florida Piton Challenge 2023 comenzó y durará 10 días. El evento se llevará a cabo de las 12 del día de hoy hasta las 5 de la tarde del 13 de agosto. Hay más de 840 participantes registrados en toda Florida y en el mundo y el número sigue aumentando. El ganador que elimine la mayor cantidad de pitones recibirá un premio de 10 mil dólares, mientras que el segundo lugar obtendrá 7 mil 500. También se otorgarán premios adicionales en diferentes categorías por la cantidad de pitones eliminadas. El gobernador Ron DeSantis destacó las inversiones realizadas para proteger los Everglades, incluida la eliminación de la pitón birmana invasora. Algunos datos, recordemos que en el año 2000 se han eliminado, desde el año 2000 se han eliminado más de 17 mil pitones birmanas en Florida. Esta es una especie que, como dicen los expertos, se come todo lo que encuentran y luego se extinguen. Aquí estaremos, esta cacería comienza a las 7 de la noche y bueno, a las 11 les tendremos todo lo que aquí va a ocurrir. Y bueno, veremos si me encuentro alguna pitón frente a mí. Eso se los contaremos a las 11. Continúo con ustedes, muy buenas tardes.